¿Cómo es el paladar de los argentinos? ¿Por qué comemos lo que comemos? Detrás de cada plato hay una historia. Detrás de cada sabor, una tradición. ¿Cómo nos alimentamos? Buscando el ADN de la comida argentina. Hablemos de una pasión argentina, el vino, nuestra bebida nacional. La relación de los argentinos con el vino viene de allá lejos y hace tiempo. En 1560 los españoles trajeron las primeras vides. Y en 1853, Domingo Faustino Sarmiento contrató a un especialista francés para que desarrollara el vino en la región de Cuyo. Las vides crecieron y crecieron. Y hoy, Argentina es tierra de vinos. La vitivinicultura argentina cuenta con 24.780 viñedos inscriptos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Nosotros tenemos nuestras principales regiones productoras a lo largo de la cordillera de los Andes. Estamos a 1.700 metros de altura en Cafadate, uno de los lugares más altos de Argentina y del mundo. Al oeste tenemos la cordillera de los Andes, una barrera natural muy importante para nosotros, y al oeste la Sierra de la Conquista. Esos dos cordones nos permiten tener un microclima, digamos, con muy poca precipitación. Y la cordillera hace que todos los vientos húmedos que vienen del Pacífico se depositen las precipitaciones, las lluvias, del lado oeste de la cordillera o en la cordillera en forma de nieve. Entonces, cuando pasan al lado argentino, en general pasan de forma seca. Para darte un ejemplo, en Tucumán, que está al este, duele 1.500 milímetros por año y acá solamente duele 200. Todas nuestras regiones vitivinícolas son de clima muy seco. Y en general, de mucho sol. Viajamos al Valle de Uco, en Mendoza, para conocer los secretos del Malbec. Esta uva es uva de mesa. ¿Qué es uva de mesa? Es uva de postre que toda la vida se ha comido. Pues esto, si se hace vino, no es vino bueno. En general, nuestros vinos están hechos con uvas que son muy sanas porque el sol y la brisa constante que baja de la cordillera y el clima seco hacen que no se desarrollen enfermedades como la podredumbre de las uvas o los hongos, etc. El vino, en general, es la bebida que tiene más tecnología incorporada y más procesos incorporados entre la mayoría de las industrias alimenticias y de bebidas del mundo. Ahora, yo te voy a decir, por ejemplo, este es un Malbec. Mirá qué distinto, Romero, mirá. De una misma uva Malbec de primera calidad, se puede elaborar por una parte un vino premium y por otra parte un vino mediocre. Y todo depende de cuál sea la tecnología que yo le dé. Argentina es el quinto país productor de vinos del mundo. Tiene 210.000 hectáreas dedicadas a las plantaciones de uva. Bueno, vamos a contarles qué es lo que pasa antes de que podamos tomar la copa de leche. Se recogen las uvas por su madurez y tamaño. Se trituran separando lo que no se necesita y se forma una gran pasta llamada mosto. Al agregarle las levaduras comienza la fermentación, donde el azúcar de la uva se convertirá en el alcohol del vino. Llega la crianza y el vino se guarda en barricas de roble o de acero para que descanse y tome cuerpo. Puede permanecer unos meses o varios años, hasta que se embotella para ser distribuido en supermercados y vinerías. Todo eso pasó antes de que usted disfrute de un rico vino. Argentina exporta 400 millones de litros de vino al año. Es potencia, es industria, pero también es familia. Arrastramos la cultura mediterránea. Todos nuestros antepasados son principalmente españoles o italianos. Son países en donde el consumo de vino está muy arraigado. Mi abuelo se ve que era visionario. Se ve que ya a la abuela ya la venía conquistando allá para que viniera para acá, que iba a hacer una bodega. Y bueno, se le dieron todos los deseos de él y tuvo una bodega. Cuando comemos, lo vemos en el restaurante, lo vemos en cosas de lugares, la bebida para comer es el vino. Y hoy estoy con una bodeguita que hace 10 años que hacemos vinos artesanales. Tengo un hijo que está en la secundaria, que pronto ya, si yo te lo puedo hacer, llegar a ser un ólogo. Y bueno, será que es el legado que me dejó mi abuelo. Es momento de averiguar quién sabe más de vino. Sin repetir y sin soplar, nombres de cepas de vino, como por ejemplo Malbec, comenzando ya. Malbec, Tetrabrick, Cabernet, Siria, Cabernet, Sarviñón, Chablis. Me la arranco con un vino bien tinto o bien blanco. Un Malbec o un Malbec o un soñón. Cabernet, Torrontés. Malbec. Borgonia, Siria. El Tetrabrick, que me ha salvado más de una vez. Merlot, lo dije. Torronté, vino blanco en caja. Blanco, paso. Me paso la vida tomando, tomando vino. El vino tiene sustancias que se denominan antioxidantes. Con los años nos vamos oxidando. Todos estos elementos antioxidantes van a alterar, bloquear o retardar este proceso de oxidación. Una copa de vino con las comidas puede tener un efecto beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. ¿Quiénes deben evitar el consumo de vino? Y acá tenemos que tener en cuenta varios grupos de personas. Primero los diabéticos, las mujeres embarazadas, las personas hipertensas, las personas con enfermedades hepáticas. No es bueno tomar remedios antibióticos, por ejemplo, junto con el tema del alcohol. El alcohol, en estas dosis que estamos hablando, podría resultar perjudiciales. En 2010, el vino fue declarado bebida nacional de los argentinos. Es lógico, el vino forma parte de nuestra alimentación y de nuestra cultura. Yo no me imagino un asado sin un vino, no me imagino una pasta sin un vino, no me imagino una pizza sin un vino. Tiene que ver con la reunión, tiene que ver con la conversación, tiene que ver con el compartir. Es una bebida de amistad, amistosa, que nuclea, no separa. Yo tengo vinos premiados en rueda de amigos. No tengo vinos premiados... Con el cartel... Claro, allá en el borbeo. Cocineros Argentinos, levanta la copa y brinda por la bebida nacional. ¡Salud! ¿Cómo nos alimentamos? Buscando el ADN de la comida argentina.